Música Señores, gracias por continuar esta mañana. Vamos a ver, señor director, de inmediato parte de este contenido, transmisión en vivo, del acto donde se da el lanzamiento de las reglas, de las normas que van a regir el trabajo doméstico en República Dominicana. Por algún punto se empieza. Yo conozco muchas mujeres trabajadoras del área sindical que se organizaron y han estado trabajando durante muchos años. He hecho reportajes sobre este sector. O sea, es algo que siempre me ha traído la atención porque yo sé que se cometen muchos abusos y pienso que tenemos mucho que mejorar, así que esto puede ser un punto de inicio. Vamos a verle. Hola, mi nombre es María Sánchez. Soy trabajadora doméstica y vengo a contarte. Soy trabajadora doméstica y vengo a contarte los nuevos beneficios de la formalización de mi trabajo. Empecemos con el contrato. Mi empleador, el señor José Santos, debe dirigirse a la Tesorería de Seguridad Social y registrarme. Allí le asignarán un código que debe entregar en el Ministerio de Trabajo, junto con una copia del contrato o formulario, preferiblemente por escrito, y una copia de la cédula de identidad de ambos para registrarlo en la Dirección General de Trabajo. Si alguno de los dos no tiene cédula de identidad, se puede entregar una copia del pasaporte u otro documento de identidad con validez legal. También tenemos la opción de realizar el contrato en la computadora para enviarlo por correo al Ministerio de Trabajo. El contrato debe estar firmado por ambos, el señor José y por mí. Es la obligación del señor José entregar el contrato y el documento de identidad de ambos en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué debe contener este contrato? Debemos incluir nuestros nombres y apellidos completos, dirección de ambos, números de cédula, pasaporte u otro documento con validez legal, y la dirección del lugar o lugares de trabajos habituales. En mi caso, la dirección será la casa del señor José, que es donde trabajaré. También debemos incluir la fecha de inicio del contrato y por cuánto tiempo trabajaré con don José. Si no tenemos este tiempo definido, entonces no es necesario regarlo. Debemos incluir el tipo de trabajo que realizaré en la casa del señor José. En mi caso, me encargaré de la limpieza de la casa y cocinar. Así mismo se debe colocar en el contrato. Otra cosa que debemos colocar es mi salario, como este se va a calcular y cada cuánto tiempo me van a pagar. En mi caso, don José me pagará quincena. La jornada de trabajo también debe estar incluida en el contrato. En mi caso, trabajaré de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 9 de la mañana. De 11 de la mañana a 2 de la tarde. De 6 de la tarde a 8 de la noche. Para un total de 8 horas al día. Ahora hablemos de mi jornada de trabajo. No debo trabajar más de 8 horas diarias ni más de 44 horas semanales. Así lo establece el Código de Trabajo para todos los trabajadores. Por eso el señor José y yo hemos acordado las horas en las que prestaré mi servicio. Me toca un descanso semanal de 36 horas que no puede ser interrumpido. Ejemplo. Mis días libres serán los sábados y domingos. Pero si un sábado el señor José me necesita y yo estoy de acuerdo en ir a trabajar, tengo dos opciones. La primera opción es tomar ese día libre pendiente la semana que viene. Entonces mis días de descanso en esa semana serían sábado o domingo y un día que escojo. La segunda opción es que me pague ese sábado que trabajé, aumentado el pago en un 100%. Hablemos del salario. El salario mínimo acordado es de 10 mil pesos mensuales. Ningún trabajador doméstico podrá ganar menos de esa cantidad. ¿Qué pasa si al momento que salió esta resolución mis compañeros ganan más? De acuerdo al artículo 217 del Código de Trabajo, no se le puede reducir el salario a ningún trabajador. Y esto aplica para nosotros. El salario será pagado preferiblemente en efectivo, en las fechas acordadas entre don José y yo. Pero nunca deben ser períodos mayores a un mes. Es decir, don José no puede pagarme cada dos meses. El pago podrá efectuarse por cualquier otra vía legal, siempre y cuando ambos estemos de acuerdo. En mi caso, le pedí a don José que me pague por transferencia. Hablemos de mis vacaciones. Tengo derecho a mis vacaciones luego de haber trabajado con el señor José durante un año sin interrupciones. Siempre me tocarán 14 días laborables de vacaciones con disfrute de sueldo luego de que cumpla un año. Pero después de que cumpla cinco años trabajando con el señor José, me tocan 14 días laborables de vacaciones con un disfrute de sueldo equivalente a 18 días de salario. Las vacaciones pueden ser fraccionadas por acuerdo entre el trabajador y el empleador. Pero en todo caso, el trabajador debe disfrutar de un periodo de vacaciones no inferior a una semana. Seguridad social. El gobierno junto a los sectores sociales han aprobado un plan piloto, con los mecanismos necesarios para incluirnos al sistema dominicano de seguridad social, bajo un régimen contributivo subsidiado, bajo un esquema de aporte fijo. No importa cuánto sea mi salario, el aporte fijo siempre será el mismo y se divide de la siguiente manera. 571 pesos con 50 lo paga el empleador, en este caso, don José. 28 pesos con 50 lo paga el trabajador, en este caso, yo, María, para un total de 600 pesos. En los casos en donde el trabajador tenga más de un empleo, se pagará el aporte fijo por cada uno de los empleadores. Buenas noticias. Ahora mis dependientes directos serán beneficiados de las pensiones de sobrevivencia, bajo las mismas condiciones establecidas por la ley número 8701, en su artículo 51, y conservará la cobertura del Seguro Familiar de Salud del régimen y del Fondo Nacional de Atenciones Médicas por Accidentes de Tránsito. Conoce los beneficios de este nuevo plan piloto. Seguro Familiar de Salud. Seguro de Discapacidad y Sobrevivencia. Seguro de Riesgos Laborales SRL. Pensiones Solidarias por Vejez. Hablemos de los derechos adquiridos. Me toca mi pago de salario de Navidad y el pago de vacaciones no disfrutadas o la proporción de ambas. Gozo del derecho a salario de Navidad, el cual debo recibir a más tardar el 20 de diciembre de cada año. Este consiste en un pago de mi salario mensual, si trabajé todo el año. Si trabajé solamente durante una parte del año, tengo derecho a mi salario de Navidad en proporción al tiempo trabajado, siendo este la duodécima parte de lo ganado en ese tiempo. Seguridad y salud en el trabajo. Los trabajadores domésticos gozan de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. Por ende, merecen una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia. Todo empleador deberá adoptar medidas para que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones de trabajo y de vida dignas y decentes, bajo el marco de respeto recíproco de la privacidad entre las partes contratantes. Para conocer más sobre estas resoluciones, visita nuestro portal www.mt.gov.do. Una gran conquista para este sector. Derechos que todos nosotros que trabajamos en el sector formal damos por sentado, ahora forman parte de la vida de estas personas. Y precisamente vamos a escuchar el testimonio de la representante de las trabajadoras domésticas, presidenta de esta asociación, señora Victoria García Ravelo. Veamos en pantalla. Mi nombre es Victoria García Ravelo, presidenta de la Trabajadora del Hogar. La Asociación Trabajadora del Hogar hace su asamblea constitutiva el 7 de mayo de 1989. Tuvimos que realizar miles y miles de actividades para lograr el empoderamiento de las mujeres a la lucha por sus reivindicaciones. Porque esas mujeres tenían baja autoestima, que ellas no se consideraban personas, se consideraban cosas. Esas mujeres se sentían avergonzadas de ellas mismas. Porque fueron tantas las humillaciones y las vejaciones que le hicieron. Una persona que no tiene derechos se siente desprotegida, sola, desamparada, porque no hay leyes que la protejan. No hay a dónde quejarse. Dentro de su barrio no le dicen a nadie el trabajo que realizan, porque tienen vergüenza de ser trabajadoras. Y fue importante decirles, el trabajo que ustedes realizan es importante, que ustedes también son importantes. Y fue así como pudimos levantar la confianza, el empoderamiento y las mujeres fueron asumiendo esta lucha. Y fue ahí donde conseguimos que la OIT hiciera un convenio internacional para todas las trabajadoras domésticas. Lo que para mí es el convenio unificador. Fuimos varias veces en la pasada administración a decirles que lo pusieran en vigencia. Y se hicieron los sordos y se hicieron los locos. Yo sé que hoy les vas a pesar. 50 años trabajando y salgo con la mano vacía de ese trabajo. Yo solo tengo el cansancio. Pero esto cambió. Esto cambió. Es para nosotros realmente un momento histórico que estamos viviendo. Porque a través de tantos años no habíamos tenido la voluntad política que tiene el gobierno de la OIT, de reconocer el trabajo que realizamos las mujeres. Somos las guerreras las que salimos. Las que en su mayoría son madres solteras. Que necesitamos llevar el pan hasta nuestras mesas. Gracias por reconocer nuestro trabajo. Gracias a Luis Miguel de Can, que valora tan harto el trabajo que realizamos. Me siento realizada. Es mi gran sueño. Adenader está haciendo de mi sueño una realidad. Te lo agradezco, presidente. Te lo agradezco muchísimo. No por mí, sino por las 260.000 mujeres que no tienen derecho. A mis hijas, para que le quite tiempo, a ese gran equipo de mujeres que me han acompañado siempre. Bueno, gracias. Es parte de la transmisión hoy en vivo de este acto que para todo el país lo ha realizado el gobierno, donde se anuncia la formalización del trabajo doméstico. Pueden venir conmigo. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, señor director, vamos a escuchar lo que le dice el presidente de la República a las trabajadoras domésticas. Hay muchos mensajes aquí. Ahora van a tener seguridad social. Se está creando un programa básico como un plan piloto, donde se registra en la TCS, la Tesorería de la Seguridad Social. Ustedes vieron que es lo mínimo que se va a pagar. Son poco más de 500 pesos los empleadores. Ella paga 75 pesos, creo que fue lo que dijo. Entonces, tiene derecho a riesgos laborales. Ese régimen contributivo, prácticamente. Derechos, fondos de pensiones, seguridad de salud, toda la seguridad social como está contemplada. Esto es un buen momento en la búsqueda de soluciones y de cierta equidad y de mejorar la vida de este sector. Vamos a ir a la pausa, señor director. A mí me encanta esto porque he trabajado mucho tiempo con organizaciones, hablando con ellas, conociendo cómo trabajan, mirando este tipo de trabajos, que generalmente lleva a las personas a las miserias. O sea, lo reduce a la miseria. No tiene mucha esperanza en la vida. Hay mujeres que han trabajado toda la vida haciendo de todo en una casa y al final se queda sin nada. O sea, eso es muy triste. Hay muchas películas inspiradas en la situación de las mujeres después de dar una vida, de ser madres de los hijos de esas familias. Vamos a la pausa y regresamos de una vez para escuchar entonces un poquito más. Y recuerden que tenemos también algo sobre el caso de la libertad que están esperando en las próximas horas. La variación de la medida de coerción se van a sus casas. Es parte de los imputados en el denominado expediente Antipulpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!